En el anterior vídeo expliqué cómo se formaba la brisa marina y en esta ocasión, porque está muy relacionada, voy a explicar cómo se forman las olas. La brisa marina o el viento hace que la superficie del mar cree unas ondas, un movimiento ondulatorio, que se propaga horizontalmente, ese movimiento ondulatorio, hasta llegar a la orilla. Pero lo que se propaga es la onda, pero las partículas de agua no se mueven. Las partículas de agua tienen un movimiento vertical, no horizontal. Aunque nosotros cuando veamos el mar pensemos que las olas desplazan el agua horizontalmente, no es así. Lo que se desplaza es el movimiento ondulatorio, de tal forma que nos podemos imaginar un estadio de fútbol en el cual el público haga la ola. Pues ese es el perfecto ejemplo en el que podemos ver cómo nuestras manos, que serían las partículas de agua, suben y bajan, suben y bajan. Pero no hay un desplazamiento de esas manos en sentido horizontal, pues en el agua pasa lo mismo. Lo que se desplaza es el movimiento ondulatorio. Es una onda, igual que tenemos ondas de radio, el sonido es otra onda, los rayos aquí son otras ondas. Son todos movimientos ondulatorios. Tiene una explicación física. ¿Cuándo es el único momento en el que el agua sí sufre un movimiento horizontal? Pues cuando rompe esa ola. Cuando rompe las olas, como podemos ver aquí. Aquí podemos ver la espuma que produce cuando rompe la ola, cuando llega a la orilla. Ahí sí se produce un pequeño desplazamiento horizontal. ¿Por qué se produce eso? Porque la onda, conforme va llegando a la costa, pues va encontrándose que la superficie del fondo del mar cada vez se lo encuentra más arriba. Es decir, hay una inclinación, ¿no? Hay una inclinación de tal forma que cuando va llegando a la costa esa ola, pues va encontrándose con que la parte inferior de esa ola va rozando cada vez más con el fondo marino. De tal forma que va llegando a un punto en que la parte de arriba de la ola, que podemos llamar cresta, pues avanza más rápidamente que la parte de abajo de la ola, que está rozando con la superficie. De esa manera, la cresta llega un momento en que ya se rompe y en ese momento sí que hay un desplazamiento horizontal. ¿Por qué? Porque se rompe el movimiento ondulatorio y se forman las típicas espumas, que es ni más ni menos que la mezcla de agua con el aire. Eso es la espuma, la mezcla del aire con el agua. Bueno, y simplemente por curiosidad, en España, bueno, se han alcanzado olas de 20 metros, pero ha sido en el Cantábrico, en 2008 creo recordar, pero fue porque se conjugaron unas series de factores propicios, como son unas corrientes que llegaban de Terranova, un viento fuerte y en la misma dirección hacia la Tierra, había una borrasca, en fin. Se tienen que dar una serie de circunstancias para que esas olas sean de una gran altura, pero normalmente son unas olas más o menos que no superan los 2 metros. Bueno, espero que les haya gustado y en el siguiente vídeo explicaré otras cositas sobre solas más.